Y esto va para ti chiquita Cuando tú te entregaste a mí Que bonito Cuando yo a ti mi vida te di Que bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos Que bonito Quien pensaba en dolor Quien pensaba en traición Si todo era bonito Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que critiquen de mí Lo que lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel grande amor Que sentimos los dos Que bonito Que bonito Quien pensaba en dolor Quien pensaba en traición Si todo era bonito Esto es Banda Tu santla Tú te fuiste de mí Y más tarde aprendí Que de ti necesito Que me gustaba en traición Que me gustaba en traición Que critiquen de mí Lo que lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel grande amor que sentimos los dos ¡Qué bonito! ¿Quién pensaba en dolor? ¿Quién pensaba en traición? Si todo era bonito ¡Gracias!